Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar A mi compadre Sayas que está con nosotros, muchas gracias Qué bonitos recuerdos con esa cumbia para bailarla Y dedicársela con mucho cariño a la gente que está con nosotros aquí en San Juanito Tusco Vamos a bailar Muy bien, muy bien, muy bien Venga que llora el acordeón Venga que llora el acordeón Cumbia Sabroso Sabroso Bozo, échale para atrás Venga Sabroso Dice en mayo, seguido va la producción estrella Invita a los traviesos Ahí nos vemos Chabón Para las bandas unidas Zombies, caballeros de la salsa Primos, adictos, al hueve Traviesos de las 6 y 1, las chicas Maxi Chicas Maxi La pequeña Nondres Adorayasi Todas las gracias más de los traviesos serán 28 Colombianos serán 18 Adiós La mañana se ve nublada ¿Qué cosa? Para el burro de ese La mañana se ve nublada Con traigo de color Para el sombra Para el nuevito Para el nuevito Por otras géneres Toda la gente de sanatoria y otras géneres Pierro Ese variante Puro pa' de la Ajá ¿Saben? Que yo le lloro a ese Gabriel Para el niz Para el niz de huevos y la banda más Manes maniaca Ese acos Todos los batas bailados Para la gente de sanandrés Que puro que no son Para el niz Venga sabrosa la Gabriel Dicen Dicen Porque cuando te Dicen 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 Cuando te hablé también Ahora que te tengo Nunca te olvidaré Para Ingrid Parte de chino ¡Halo! Toda la gente de las torres y amenas Ese tesoro Seda Chava Maus ¡Halo! La mañana se ve nublada ¿Y qué cosa? Ese Mario el Camaro El muñeco y el tigre Ese corno y yalto ¡Ay! Ese chimbollas Todos los caballeros de la salsa ¡Muchas gracias! Este es el molal ¿Qué? Y alegre entre mis dolores ¡Se despierte la moral ¡Venga sabrosa la Gabriel! ¡Pal señor Caimil, señora Maricela! ¡Para sus hijos Ruslo, Paco y Diego! ¡Toda la familia Nieves! ¡Dominco Arenas! ¡Ay! ¡Qué bonitas luces, ingenieros e iluminación! ¡Máscara! ¡Ándale ingeniero, wey! ¡Sabroso! ¡Sus! ¡Vález! ¡Muchas gracias! Todos los caballeros de la seis uno, mi chamo el buen Siempre con Marino, vos Siempre Carlos Sánchez y Sonido Vález ¡Muchas gracias! ¡Salores! ¡Se despierte enamorada! ¡Sú! ¡Qué chula, gordito! ¡Todos los genios en la Ocho! ¡Ándale pollo! ¡¿Sú! ¡Vález! Esa... ese mojarrito, esa noche... Rico... dice... ese morel dice que... la ganó, el fantasma que lo agandalló, para la capital, se la llevó, vocacional de 16, hola y de ser Andrés. Para ayuda al bombón, Esa es la hechona del doble, siempre manos en oración, recordándose a San Juan y a Guzmán Alba. Muchas gracias. Falso, échale para atrás. Échale para atrás. Venga, sabrón, se la corrió. Vámonos por favor. Esa es muy llena. La mañana se ve nublada. Para Genia. Para Neptalí. Atentamente. ¡Santi! ¡Viva! 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 ¡Sentísimos los hermanos de Marcos! Sonido Timbero, allá en Guamata. Conducionas Baby. De Peñecos Las Genas. La Niña Mágica Yaregui. Chavitos Gases. La Perra. Esa es donde vimos. Cinco inseparable, muchas gracias. Ándale, Jessy. Presume, presume. Presume, presume. Ya presumes. Un saludo. Dos. Dos. Por eso es que todo el tiempo. ¡Ay! Pienso mucho unido hoy. ¡Pienso, pregunto, pregunto! Pienso que todo el tiempo. Pienso mucho unido hoy. Y mi corazón se pone muy alegre y muy contento Y mi corazón se pone muy alegre y muy contento Y mi corazón se pone 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 muy contento